hola chicos les voy a mostrar la escala de dos tienen que hacerlo cuatro veces en cada una de esas notas por ejemplo quinta cuerda tercer casillero después cuarta al aire presten atención a mi mano derecha como muevo los dedos índice mayor ahora pasamos a la tercera cuerda al aire segunda al aire hasta ahí nada más empiezo en 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2